el miércoles pasado de ayer en una tienda ubicada en avenida españa y calvento en el vídeo podemos ver cómo la mujer ingresa acompañada de estos menores la empleada sale a atenderla y mientras bueno en la ladrona entretiene a esta mujer el pequeño se pone detrás de ella con un gesto y comienza a bueno meterse las prendas en la ropa esta mujer que ya le enseñó a robar a su hijo y encima lleva a un bebé en brazos la verdad otra vez más este tipo de casos que sorprende que causa mucho repudio en la provincia estamos viendo acá el vídeo de en este caso una mujer robando con unos niños el otro día veíamos el de una pareja robando con un niño y ya son incontables la cantidad de vídeos de esta situación que estamos viendo filmados en locales comerciales de la